Bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 7 Estamos aquí por donde lo dejamos en el anterior Que habíamos entrado en una mina y había polis buscándonos Porque encontramos una emisora de estas De radio que justo oímos una emisora Oímos la emisora de la poli y oímos que nos estaban buscando Entonces bien, ¿no? Por lo menos saben que estamos aquí Te he pinto de poder ir por ahí, pero no quiero gastar una bomba Igual tengo que comenzar esto Sí A ver A ver A ver A ver A ver Pues sigamos por ahí Joder, más caminos, oye Joder, no me gustan que haya tantos caminos Por elegir, os digo Porque hace una cosa que hay tantos caminos Yo no sabes si tienes que ir por uno o por otro Y si vas por el principal El otro que has dejado que sería secundario No sabéis si había ahí algo Que... Algo que puedas coger Y por eso no me gustan Que haya tantos caminos Porque no quiero dejarme nada En esos caminos secundarios Bien Joder, más o menos que ha hecho con una barra de pistola, eh Porque si no, no se que se daba a nosotros A ver Pues cuantas... Una y dos Cuantas... Dos hierbas, oye De maravilla Ahora estarían que nos diese A un fluido químico Espera, lo tenemos, ¿no? Sí Vamos a crear esto y... Y esto, vale Tres sólidos... Tres medicamentos fuertes Y uno normal De maravilla A ver Enviado Viernes 16 de enero de 2015 A la una menos cuarto O menos... Menos... Joder, 20 De la mañana Gracias a vosotros Me encuentro relajado Y con la cabeza despejada Desde hace una semana Y ya todavía se cree Que me controla Tienes que trabajar más Para arreglar eso No solo tiene el aspecto De una niña pequeña Sino que es... Es tan estúpida como tal Papá y mamá Todavía están bajo los efectos Y me pregunto yo Toda esa obsesión Con la familia Se lo habéis programado vosotros Vosotros en su cabecita Porque es una putada He enviado Viernes 4 de noviembre de 2015 A las 2 y 10 de la mañana Esa zorra de mía Todavía está a medio camino Entre la realidad Y Evilalalandia Se pone muy violenta Así que la he encerrado En una celda Pensaba que Belen Se enfadaría Porque mía es su favorita Pero creo que pasa el tema Incluso va a visitarla De vez en cuando Cree que mía Es su mamá Como digo Vuestra arma biológica Está mal de la cabeza Enviado viernes 1 Viernes... Espera... La obsesión De Evelyn Por la familia Está fuera de control Está obligando A todo el mundo A raptar A desgraciados De la calle Para añadirlos Al circo Que es su familia Igual que se está Cansando De que mía No esté con ella Pero para mí Es un problema Porque tengo que limpiar El estropicio Que deja cada vez Que viene alguien nuevo Por cierto Evil parece estar enferma O algo Su piel está muy arrugada Se está arrugando Y le están Creciendo canas Esto es normal Es como si estuviera Como si estuviera Haciendo vieja De repente Entonces está como Debilitando ¿No? Por lo que hemos leído Este informe detalla Los síntomas Que aparecen Cuando la bacteria Que se crece Dentro de una serie De una serie Infesta al ser humano Asegúrese De leer Este documento Con atención Antes de tratar Con recursos De serie Alterados Como arma De aquí En adelante Nos referimos Al moho Infección inicial El moho Ingiere Nutrientes Del sujeto Para propagarse Y se apodera De las células Corporales Lentamente Como efecto Secundario El sujeto Infectado Adquiere una capacidad De regeneración Asombrosa Durante los experimentos Mutilamos A los sujetos De prueba Y nos dimos cuenta De que pueden Regenerar Sumbrimos En cuestión De minutos Infección parcial Cuando el moho Alcanza El cerebro Los pensamientos De los sujetos Entran en síntoma La salud Lo siento Con los del serie El sujeto Comienza a tener Alucinaciones Auditivas Y visuales Y en poco tiempo Sucumbe Al control Completo Del serie Si la infección Continúa La infección Perderá Toda la señal De identidad Lo siento Infección completa Después de todas De que todas Las células Del cuerpo Hayan sido Invadidas Por el moho El sujeto Pierde su forma Humana Las mutaciones Físicas Difieren De caso A caso Pero todas Resultan Que en el sujeto Adquiriendo Una fuerza Sobrehumana Con tener A un sujeto En este Estado Sería Extremadamente Difícil Bien Entonces Entonces Todos Que hemos matado Estos bichejos Eran personas Que se han convertido Al cien por cien Porque parece Cinco minutos Atrás La dosis De Tras la dosis Vomita Vómitos Os digo Necrotoxina E Dosis De pruebas En serie E Esta es Ébili ¿No? Os lo parece Para mi Es dos minutos Tras la dosis Calificación Celular A ver Que hay aquí Antes de coger Se quiero mirar bien Por si acaso Las funciones Las funciones De De Incluyen La habilidad De Crear Organismos De Micelia Los Filamentos Fungidos El Uso Del Termino Organismo Es Aquí Algo Deliberado Son Rigurosos Super Super Or Super Organismos Formados A partir De Un Ingento Cantidad De Micelia Y Lo que Es Más Importante Exhibe Un Instinto De Supervivencia Muy Elevado Y Se Defenderán Ferozmente Incluso Ante La Más Y Ligera De Las Provocaciones Su Fortaleza Fúngica Y Su Fuerza Descomunal Los Convierten En Elementos De Combate Decisivos Los Investigadores Han Bautizado A Estos Super Organismos Como Olomosos La Forma Completa Alcanzada Por La Criatura Del Mo El Hombre Tiene Tiene Cierto Encanto Para 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 El Tratamiento De Infecciones Accidentales Realizar En Muestras En Tejido De Evelyn Produce Un Suero Fungicida Único Administrar El Suero A Un Sujeto Infectado Causará Que La Micelia Se Calcifique Pero Si La Contaminación De Las Células Del Sujeto Es Muy Avanzada El Suero Será Letal Debido A Que La Fase Del Tratamiento Efectivo Es Tan Ajustada El Uso Primario Del Suero Es El De El 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 Suero En Vez De Curar Los Explorando El Potencial Del Suero Hemos Comprendido Que Sometiendo A A Centuría A Sus Efectos Al Máximo Lo Que Se Convertiría En Un Componente Que Llamamos Necrotoxina E La Cual Incluso En Pequeños En Pequeñas Cantidades Y Sabéis Aquí En Esta Página Sabéis Noto Como Saltos A So Porque Está Como Tachado Ciertas Palabras Exactamente Tres O Si No Lo Veis Bien En Lo Que Ha Sido Interesante Observar Ha Sido El Comportamiento De Evelyn Y Su Obsesión Por Por El Concepto Por El Concepto De Familia En Los Experimentos Hemos Observado Que Los Sujetos Infestados Tenían A Comportarse Como Su Madre O Padre Tratándola Como Si Fuera Realmente Su Hija Porque Evelyn Tiende A Centrarse En El Concepto De Familia Como Premisa Para Su Control Mental Esto Es Por Es Es Especulación Pero Es Posible Que Instintivamente Evelyn Entienda Que Desapercibida En Grupos Sociales Que Una Niña Sola Por Otra Parte Bueno Podría Ser Que Sus Emociones Estén Compensando La Falta De Cariño Que Supone Su Educación En Cautiverio El Cariño De Sus Padres Por Lo Menos Sabemos Aún Más De Evelyn Pues Cojamos Esto Necrotoxina E Destruye Las Células De Tejido De Cualquier Sujeto Basándose En El Modelo De Armas Biológicas Serie Usar Solamente Para Exponer De Los Subjetos Serie La Toxina Debe Ser Estimulada Antes De Usarse Esto Puede Conseguirse Colocando Una Muestra De Serie En Contenuador De Necrotoxina Bien Supo Que Es Esto Esto De Tejido De Evelyn Necrotoxina E Necrotoxina Es Bien Bueno Este Proyecto Fue Instigado En El Año 2000 Como Uno De Los Diversos Conceptos De Conceptos Es Superioridad Bélica Experimental De Nueva Generación De La Compañía Un Trabajo Con Ayudas Técnicas De La HCF El Objetivo Era El Desarrollo De Un Arma Veluzca Para Neutralizar Combatientes En Masa Minimizando El Contrasto Directo Dicha Sveg Fue Archivada Y Sus Recursos Se Destinaron Al Proyecto Actual Lo Que Diferencia A Este Proyecto De Las Armas Convencionales A Su Habilidad Para Convertir Al Enemigo En Aliado Convirtiendo A Todo Elemento Hostil En 12 Sirviente Debido a que Esto elimina Efectivamente Los costes De Mantenimiento No No Solo De Los Prisioneros Sino De Todos Los Recursos De Combate No Es Extraño Que Tengamos A E Incluso A La Organización De Luchando Por Participar Estos Pequeños Estos Últimos Saltos Ha sido Porque Están Justamente Tres Palabras Tachadas Por Si No Véis Bien El Proyecto Nunca Hubiera Existido Si No Fuera Por El Descubrimiento De El Avanzado Homo De Evolución Vicaria Al Que Común Comúnmente Llamamos Mutomicosa El Método De Fabricación De Cada Arma Biológica Se Basa En La Introducción Del Genoma Mutomicoso En Un Embrión Humano Premivel Cuatro Y Su Cultivo En Un Entorno Controlado Controlado Durante Un Periodo De Treinta Y Ocho A Cuarenta Semanas A Los Organismos Resultados Los Llamamos Especímenes Candidatos Y Los Clasificamos Según Su Utilidad Bueno Dejamos Aquí El Capítulo Por Hoy Seguimos El Próximo Capítulo Leyendo Suscribíos Dadle Al Like Y Compartir Dejamos